Yo, punto de control, soltando el humo Soy muy soled, muy soltante, ¿verdad? Soy así, joder, escucha Soltando, matando y matando Punto de control Vibre Punto de control La mente libre Y equilibres, soltando Te cachimbeo, tafeo Todo eso ahí fuera, patamas, hostia Meneo de empleo, era Del paro y crisis, pero llegando y llegando Y si, llegando a ti Titi no me preguntó, me pregunto yo de ella ¿Qué será? Será el punto de control Este va a seguir, no puedo elegir Ir por ir Partiendo bases, Titi's abrir De telecomunicaciones En internet, sin tele Mis datos, segalando datos Crudos, no gratos Ojos de gato Forma el llave ¿Qué sabe? Esa mirada Mr. Don Nadie en la nada Donde cada uno es ninguno más Mis andas calzadas Alzada A mano alzada Pintó En las vergas Y mi atención fue llamada Más por una verga renovada Se borró ese graffiti Tío Vaya putada Matando 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 Vibre Matando 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 Vibre 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 Matando Matando Vibre Vibre Matando 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 Vibre 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 Liberada Cargando Extensión Así mi cerebro Que aún se buguean Pasen Y vean Este teatro A todos Rodean Cuestiones pendientes De que se lean Si el lector Ha habido Ha habido tantas Hasta las tantas Y bandera A media Hasta Media Tu Medium Falsas Previsiones Orozco Pocopo Orofone Cumplida Ni una triste Preseleccionado Por el día En que naciste Viste Que follada Capri ascendente Leo Pero me lesen Estos momentos Calla Mueve la vista Que yo muevo Mentes Vidas Conciencias Pronto se abrirán Estenario Paso De Semana Santa Que con rabia canta Con cada Viva Traspier E hipnotiza Eriza En que naciste En que naciste En que naciste En que naciste Mismo Se divisa Tarjeta Acero Divisa Números rojos Como caras Colerizadas Debido a jefes Esas de débito Sin nada Diga Que Sube el pan Joder Pan